Pues aquí nos hemos venido a este cine a ver el tour de Francia. Hemos aparcado en Laruns, al lado de un río y con las montañas de frente. Vamos a ver si hoy hacemos en sentido contrario la subida a la Mar y Blanc que les toca mañana. Y luego a la vuelta, claro, en sentido como lo hacen ellos. La subida a la Mar y Blanc y luego la llegada a Laruns que es donde el sprint especial. Así que a ver qué tal se nos da. Ville la France, ville el tour. Vamos a ver qué es lo que nos pasa. Gira a la derecha hacia Ruchanterelle, luego gira a la izquierda para continuar por Ruchanterelle. Bueno, vamos a seguir porque esto me pide de seguir pero nada más. Vamos a ver. Porque aquí hay muchísimo tráfico. Esto está petao macho, de ciclistas, de autocaravanas, de gente que ya le está dando al traca traca y yo que me estoy perdiendo. En fin, vamos a ver. No puedo grabar mucho más porque esto me pierdo. A ver si salgo de la luz y luego desde la Mar y Blanc o algo así hago otra grabación. Hasta luego chicos. Adiós. Gira a la derecha hacia Rudalga Vera. Bueno, pues hemos conseguido llegar a la cima del Col de la Mar y Blanc. Es una pena que aquí no hayan montado todavía el escenario. Pero bueno, voy a intentar grabar la bajada. Que como veréis está petada de autocaravanas ya esperando para mañana. Y de ciclistas que está esto a tope. A ver qué tal queda y a ver si no me piño. Porque hay rampas del 12% y el 13%. O sea que con cuidadito que nadie tiene prisa. Voy a ver si hago la bajada y todo hasta Laruns que es la línea de meta. Vamos a ver qué sale. Seguro que me piño. Vamos a ver qué pasa. Seguro que me piño. ¡Suscríbete al right! ¡Vale! ¡Vale! Al lado de la Mar y Blanc. Ante la Mar y Blanc. Ante la Mar y Blanc. 1,35 metros. Vamos para abajo. La primera parte... Bueno, aquí tienen un kilometrito al cinco o seis por ciento. Hay una bradera a mitad de camino que es la hostia. Me parece lo que pasa es que está lleno de autocaravanas. Esto se empala que te caga mucho. Me da un 9% para caer este. Madre mía, y la rueda desliza que te cagas. Aquí no agarra nada. Y lo guiño que soy yo para bajar. Es que no agarra la rueda, me esbala de atrás. Y es que no estoy lanzando la bici. Aquí parece que ha cambiado el asfalto. Aquí acaba más. Aquí acaba la fregada. Me dijeron del asfalto era cristal. Aquí volvemos al asfalto de cristal. Se acaba lo negro. Y estos tienen que bajar aquí a toda hostia, macho. Lo flipo. Lo flipo. Está marcando el 7%. Ahora ya esta es una zona de falso llano. Tengo que hacer toda la subida con todo el desarrollo. Con tres paradas porque se me iban las pulsaciones, tío. Tengo que te cagas, macho. Pero hay kilómetros... Hay 12% entero, macho. Aunque marca el 8, pero... Me apoya el 8, tío. Y la curva es lo peor. He estado en los Pirineos. Es al contrario de los Alpes. En los Alpes las rotonas son para descansar. Aquí son para meter más veinte. Esto va todo al revés. Esto es un falso llano. Pues como la conexión en directo no funciona, vamos a grabar un vídeo. Nos hemos perdido el primer kilómetro. Pero bueno, este es el falso llano todavía. Aquí ya, ahora viene un kilómetrito macho. Me ha costado antes de la peladora. En la acción de los Alpes. Aquí ya está. Aquí. Aquí te voy a dar. Aquí está en el centro de Paraguay. Gracias por ver el video 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 Y esto Gracias por ver el video 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 ¿Vale? Gracias por ver el video 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 Manos de florento, un pato aquí. ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale la vaquita, guapas! ¡Vale! ¡Vale la luz! 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 de la ciudad de Guadalajara. Frommagerie cerrado, un calabander. Me duelen los riñones, ni idea. Si no tenemos arretado en la subidita. ¡Ay! ¡Muy bien! 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 Hice! Tiene un parking de caravanas el steam sur que está reservado nuevamente para eleuctor y todo este然後 esta reservado para el tul y y todo esto desde de lainterna A ver si somos capaces de intentar hacer la entrada por el modelito. A ver si no tengo más. 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 Y ya está. ¡Vamos! 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 ¡Soy el primero! ¡The first! ¡I'm the first! y No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.